Bueno, como ya ha dicho Jaime, yo soy Javier Parilla, soy emprendedor, un poco masoquista también, porque el guiado de emprender en estos tiempos hay que tener mucha paciencia que hay muchas ganas, yo soy de Sevilla, tengo mi oficina dentro de hermanas, monté mi primera empresa en el año 2003 desde Signia, que se dedicaba principalmente a dar servicios de comunicación, de diseño web, infografía, yo lo compaginaba con mi trabajo en ABC, llevo el departamento de infografía, llevo la información, llevo la dirección técnica, la anécnica a internet y con muchas cosas, normalmente los emprendedores nos suele gustar tocar la guitarra, tocar la batería, hacer footing, ser deportistas, etc. Y entre mis inquietudes siempre estaba alguna vez en un proyecto propio, en este caso fue Mudio, que ahora os contaré un poco de él, y bueno, ese proyecto pudo partir de Bethesim, que ya lo comento como no. Voy a dividir un poco esta pequeña charlita en dos partes, una es la parte un poco más técnica, porque es digamos, la que vais a ver que es lo que yo le presento a un inversor cuando quiero convencerme para que meta dinero en mi proyecto. Y bueno, las cosas que me han funcionado mejor, las que funcionan peor, las que no han funcionado nada. Bueno, como os dije, mi trayectoria de internet empieza en el 97, que es cuando yo empiezo en la Facultad de Ingeniería Informática por aquella época, veo internet, cómo se hacen las páginas web y demás, y entonces me pongo a hacer webs con las herramientas que había en la época, se te queda ahí el gusanillo, me cambié de carrera, hice periodismo después, por lo cual no tenía mucho que ver con minería, pero siempre me he quedado adentro la cosa de que quería programar. Entre que quería programar, que tenía una idea y demás, pues dije, vamos a crear Mudio. Como mi empresa 3designia iba bien haciéndole páginas web a otras personas, tenía recursos económicos para poder invertirlos en un proyecto. Con lo cual me busqué a un compañero, Alex Guerra, que era también al final la foto de él y su Twitter y demás, si queréis seguirlo, es muy buen ingeniero. Me busqué a un ingeniero, y entre el conocimiento que yo ya le he adquirido con los años de empresa, porque hay que ser de un punto de empresa, del flujo de caja, de esto por donde va, que se recibe el dinero, que hay más nóminas y demás. Entre eso, y que queríais ser de su empresa porque quería también hacer un proyecto propio y quería ser su propio jefe, pues quedé ya a un ingeniero, a una persona que diseñe un poquito de dinero, pues vamos a sacar algún prototipo. Y así hicimos Mudio. Mudio, la primera versión, que era bastante mala, por cierto, salió en octubre de 2010 y tenía pues casi todos los fallos que se pueden cometer cuando uno hace una aplicación por primera vez. Es enseñársela a tu familia, como te quiere mucho, nunca te va a decir, esto es muy normal, olvídate porque no se usa. Encima, el ecosistema nuestro aquí en Sevilla, y hace tres años todavía en redes sociales, pues era un poquito todavía más primitivo que ahora. Con lo cual, decirle a la gente de tu entorno que valoren un producto que tú has hecho en redes sociales, era inútil, pero ni teníamos tampoco, el dinero a lo mejor sí, pero no teníamos la idea de decir, oye, vamos a buscar unos beta testers que miren esto, que los trasteen, que me digan si lo que he hecho está bien o no. Y vamos adelante y decimos, mira que chulo, esto es para hacer listas de regalos. Y las listas de regalos cada vez decimos, ya, pero esto no crece mucho, o sea, y después 100 usuarios, ¿no? 200 usuarios, esto no es un negocio. Nos va bien, yo había tenido experiencias previas de éxito, habíamos fundado el Desmarque, el Desmarque tiene 43 personas trabajando hoy en día, está en Bilbao, está en varios sitios, luego sabíamos lo que era una web que crecía fuerte, y por a veces yo también sabía lo que eran curvas de crecimiento de usuarios, por lo tanto, 100 usuarios no era el crecimiento, ni 200 tampoco, ni negocio ni, o sea, eso no funcionaba. Seguimos programando porque sabíamos que algo había, fuimos a un encuentro de inversores, y nos empezamos a decir, oye, se podría invertir en esta idea porque el futuro es la compra por recomendación, ¿no? Estamos en un momento en el que no existe Pinterest todavía, no existe The Fancy, no existe Wanelo, no existe Open Sky, no existe Social Shopping ni se habla, o sea, hay algún descrito por ahí algún tratado de Social Shopping, pero nada, ni siquiera nosotros sabíamos que estábamos haciendo algo de Social Shopping, o sea, si yo os dijera, yo desde el primer momento estaría mintiendo, yo estaba creando una herramienta para que la gente supiera qué quieren comprar nosotros, ¿vale? Hacemos el segundo prototipo, funciona un poco mejor, y se cruza nuestro camino un Business Engine. Enrique Dubois, de la incubadora Mola. Él nos dice, oye, bien vuestra idea, pero tenéis un fallo aquí, tenéis otro fallo aquí, tenéis otro fallo aquí. Si cambiáis, si estáis dispuestos a ser muy flexibles, ¿vale? Cualidad básica, así, a ejemplo. Si estáis dispuestos a ser muy flexibles, a aceptar críticas, y a dejaros aconsejar, yo quiero ir con vosotros en este barco, porque querría el 10% de la empresa, y os ayudaría a buscar inversión, a que esto pueda crecer, puesto que en mi mente está que tanto Google, como Facebook, como los grandes, están buscando la fórmula adecuada en Social Shopping. Como no van a dedicar a un equipo de ingeniería a probar esto, ellos siempre hacen lo mismo. Ven a alguien que va bien, y lo compran. Y las adquisiciones, pues ya estéis harto de leerlas por cuántos millones son, y en fin, lo que es Google. Entonces ya nos plantamos en septiembre de 2011. Ya estamos en conversaciones con los inversores de Capital Ries, cuando sabíamos muy bien lo que era un plan de negocio. Teníamos una idea, pero nada, lo veremos, ¿no? Fue un dodo de cabeza enorme, porque cuando no tienes ni idea de eso, y te hacen un documento de 80 páginas con un cuadro que tienes que meter hasta los folios que gastas. Ese fue el siguiente gran error. Hacer un plan de negocio a lo tradicional. O sea, encargamos una empresa de aquí, de Sevilla, que nos ayudara, e hicimos un plan de negocio como se hace todo el plan de negocio. 60 páginas, el que, tu competencia, los tazos, tal, 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 tal. Eso ningún inversor de internet os lo va a coger nunca. O sea, que os ahorráis el trabajo, vale, vuestro plan de negocio tiene que ser tres hojas, cuatro hojas, cifras, muy claritos, quién sois, qué hacéis mejor con vuestra competencia, por qué queréis dinero, y fuera. Tercera versión de Mudio, la lanzamos con mucho esfuerzo, tal, tal, y cerramos nuestra primera ronda de inversión. ¿Por qué cerramos nuestra primera ronda de inversión? Os digo los factores clave. El primero, el principal, porque yo puse de mi bolsillo 100.000 euros. Cuando digo de mi bolsillo, imaginaos lo que significa. O sea, como no tengo mucho dinero, significa, pues, buscando de aquí, buscando de allí abajo, buscando de tal tal. Reúnes el dinero. Consigues un préstamo de 300.000, que hoy en día consigues un préstamo bastante complicado, anticipativo, otros 60.000 del inversor de capital riesgo, y reúnes tus primeros 450.000 euros. Eso te da para abrir tu equipo de ingeniería. La ingeniería, hoy he escrito en el blog al respecto, es básica en cualquier startup tecnológica. O sea, acabo de conocer aquí a dos chavales que tienen un proyecto que me parece bastante interesante, y se lo he dicho, meter en vuestro equipo un ingeniero. O sea, en un equipo fundacional de una startup tecnológica tiene que haber un ingeniero. Si no, vale. Con todo eso, hicimos un Mudio que ahora ya funcionaba y ha empezado a haber mil usuarios, dos mil usuarios, tres mil usuarios, lo recibimos en diciembre pasado. A día de hoy, cuando hicimos esta presentación, había 11 mil, que fue el viernes pasado, y ya estamos por encima de los 12 mil hoy. Y ya ves que a la gente le gusta, ya ves que se comparte cosas en Twitter, y dice, vale, ya tengo un producto que los inversores además se pargan a verlo, porque ves que la gente se entretiene a hacer cosas. ¿Vale? Los inversores en España se fijan únicamente y te preguntan cuántas cosas estás vendiendo, cuánto dinero estás ingresando al día. Los inversores de Estados Unidos, a cuántas personas estás entreteniendo y cómo creces. No le importa el dinero que ganen. De hecho, Instagram ya sabéis cuánto gana. Facebook tampoco gana dinero. Pero ellos ven que si hay personas que están haciendo cosas, y demás que en algún momento se podrá meter en la cadena comercial en algún momento para sacar el dinero. ¿Vale? Así que decidimos, nos vamos a regañar. Cerramos nuestra primera ronda del año pasado, mandamos a TechCrunch la publicación de tecnología de nuestro pitch, y nos dicen, mira, no vais al Battlefield y tal, que es el grande, pero vais a Startup. Vale, mira, somos de Sevilla, somos de Europa, tal. Perfecto. Nos plantamos allí, decidimos irnos un mes para conocer realmente el ecosistema de los niños. Cuando te vas allí, lo primero, bueno allí, allí cambia todo, absolutamente todo. Todo lo que pueda yo contar, o sea, lo mejor es que cuando podáis reunáis los recursos y os vayáis. ¿Vale? ¿Por qué? Que allí todo el mundo te escucha, o sea, antes lo comentaba que no iba a llegar, yo pude hablar con un cofundador de Facebook, o sea, lo que era Alvar Cone, y hablas con él como si estás hablando aquí con cualquier persona, ¿no? Aquí en España acceder a uno de los que casi no ha hecho nada es muy complicado. Ya muchas veces vamos, pues tenemos mucho ego, tal. Bueno, allí accedes a personas que te dicen, no he invierto menos de 5 millones de dólares. Aquí en España, no. Allí la impresión de un business angel llega hasta el millón y algo de dólares, hasta aquí en España nos pasa de 200 o 2.000 euros. Eh, son parámetros distintos, todo va muy rápido. Aquí sabéis que si empleáis un plan de negocio os van a decir, eh, te llamo, sí, sí, lo vamos a ver, te tal. No. O sea, allí estás en networking como esto, eh, has estado hablando con uno, si le ha gustado, si está a la esquina, ha llamado a alguien a ver si le da permiso para tal, e invierte en mí. ¿Por qué? Porque si no, otro que esté de la esquina y le puedes contar la idea, le puede quitar. Yo he visto, lo que nunca ves aquí, dos inversores discutiendo, porque uno había invertido antes que otro. O sea, aquí en España sabéis que con la situación económica que tenemos es casi impensable vivir eso, ¿no? Pues yo fui a un encuentro en el que uno le dijo, oye, ¿recuerdas las startups que vimos? Sí, que tal, ah, pues he invertido. No me jodas, que he llegado tarde, sí. Y tú dices, bueno, igual que en España, ¿no? Prácticamente, que para convencer a un inversor aquí, te falta poco menos que llorar, ¿no? El consejo que aprendí allí, no lo dijo precisamente un inversor, es que al inversor no hay que irle en plan, por favor, que tal, o sea, esa es una cosa. El inversor va buscando ganar mucha pasta. Con lo cual, el inversor es el primer interesado en que tú estés feliz, en que tus productos sean muy buenos, y demás, porque ellos de cada diez que invierte, sabe que ocho se caen, se va a quedar con dos. Pero que esos dos le pueden dar dinero para recuperar no solo los invertidos de los otros ocho, sino mucho más, ¿vale? Entonces, bueno, aunque el producto Mood, yo podría ponerme aquí a enseñar, hacerle una demo, yo lo que es mejor que vosotros en vuestra casa, os lo metáis y lo veáis, y simplemente es una herramienta para que las personas compren mejor con la ayuda de sus amigos. O sea, tú te conectas con tu amigo, sigues a otro, sigues a una persona que sabe de ordenadores, sigues a otro que sabe de libros, y te van recomendando productos, o te dices si esto es bueno o es malo, te has conectado con Facebook, funciona. Viene tienda, vamos vendiendo, de momento vamos a vender. Esta presentación la hice el viernes pasado en el Mola Day, que era un encuentro para inversores, ¿no? Y me he hecho básicamente, pues, lo que es Moodio, ¿no? Al principio, el que es Moodio era como cuatro folios. Te explicaba a la gente, Moodio es, ¿qué estás allí? Y yo súper emocionado con todo lo que era Moodio, ¿no? Y claro, desde que la primera vez fui un inversor, pasa. Mira, todo lo que no se define en una frase, no tienes ni idea de lo que es. Además te lo dicen, o sea, piénsatelo porque tú no sabes lo que tienes. Si no eres capaz de decir que es Moodio, ¿Moodio qué es? Yo le decía, pues Moodio es una herramienta, algo, y me he dicho, claro, ¿qué es Moodio? Y vas acortando, 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 porque al final ya saben lo que es Moodio, ¿no? Esta era un poquito más desarrollada por un sencillo motivo, porque hay ya mil inversores que querían saber cuál era el valor diferencial con respecto a otras propuestas similares, ¿no? Entonces Moodio, pues, ayuda a los consumidores a comprar de forma inteligente, gracias a un ciclo, que genera su entorno, los expertos, las tiendas y las marcas. ¿Para consumidores? Siguen amigos, creadores de tendencia y tiendas para encontrar tal, 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 tal. ¿Para tiendas y marcas? Siguen la persona, tal, y introducimos algo nuevo y es que le ofrecemos estadísticas a la tienda. La tienda os viene exactamente, las zapatillas, Nike, modelo, Pegasus, tal, 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 las quieren estas diez personas exactamente. Luego yo hago un marketing completamente focalizado en el cual no pierdo dinero. Un marketing conectado con la Moodio en el cual yo he pasado cerca de un Foodlocker y Foodlocker ha mandado hoy a todas las personas que pasen cerca de la tienda un descuento de un 10% en esas zapatillas porque tiene stock de sobra, porque las quiere promocionar, por lo que sea. Y no está diciendo voy a probar no sé cuántas mil impresiones a ver qué tal, sino que se lo voy a mandar a la gente que realmente quiere eso. ¿Vale? ¿Modelo de negocio? Ideal. O sea, el modelo de negocio, tú no puedes decir, te explicas mi modelo de negocio. Yo pienso que... Fácil, afiliación. Yo llevo alguien a Amazon, compra en Amazon, yo recibo un 8% de media de comisión. Veita directa. Abrimos hace unas tiendas en Moodio y esas tiendas venden directamente desde mi plataforma. ¿Qué hacen? Porque tienen la posibilidad de conectar su tienda con Facebook, con Twitter, de tener acceso a analíticas de productos, de ver cómo están rindiendo, etc. Y eso para ellos es una ventaja. Esa fue de las cosas que más llamaron la atención allí en Nueva York el sistema. Crecimiento y tracción. Llegaríais a obviar la palabra tracción. Cualquier inversor que, si ya tenéis un poco de tal, os piden todo lo mismo. Oye, a cualquier tracción. ¿Tracción qué es? Tracción es que la gente hace cosas con lo que vos he hecho. ¿Vale? Simplemente. Entonces, Moodio, crece desde que se gasta en diciembre, cuenta con 12.000, ya os deis que han superado, es más o menos los 12.000. Esta es la línea que le prometimos a nuestro primer inversor, que en noviembre de este año llegábamos a 30.000 usuarios, y esta es la que va real. Que hoy voy a ir ya por aquí, no. Si iba bien todo, pues pudiera alcanzar todo, pues antes, no sé cómo, todo septiembre debe alcanzar el objetivo. ¿Qué nos dijeron en Nueva York? Oye, el objetivo que hay 40.000, está bien para Europa. Aquí, si queréis hablarle a un inversor seriamente, tenéis que ponerle 100.000. Y encima no me sirven los 10.000 que tenéis vosotros, en España. Yo también quiero español. ¿Vale? Con lo cual dices tú, bueno. ¿Tiempo medio por visita? Le encanta, este dato le encanta. O sea, que, la gente se queda el tiempo, pues mira, en diciembre se quedaban, minuto, minuto diez, el tiempo de registrarse, y mirar algo. Pero fui metiendo la notificación, ven metiendo cosas. La analítica web, si ustedes nos dicen que es una lata, y que es joder, coñazo, analítica web. Básica analítica web, como tienes un negocio online, de qué haces dentro. Fuimos aumentando el tiempo, 2.20, estamos ahora en 2.30, ya no crece tan rápido, pero sigue creciendo el tiempo medio y están haciendo algo. Las previsiones, que es ya lo que le gustan muchos a los inversores, que tiene sentido grande y que sea realista, ¿no? Dice, vale, pues los ingresos por año, en diciembre de 2016, son 85 millones de dólares. Eso le gusta a la inversora, ¿vale? A mí me gusta, pero a la inversora le gusta más todavía. Usuarios, te acabas este año con 30.000, el año que viene alcanzar 750.000, tal. Ellos te van a preguntar, ¿cómo vas a hacer esto principalmente? A ellos esta línea no las preocupa tanto. Les preocupa mucho lo que ellos llaman y le pongo tu marco. O sea, cuando antes me habían preguntado aquí, o me habían comentado que esta fue una aplicación de X, cómo tú te vas a poner el App Store y no vas a ver a los usuarios pasados por delante sin hacer nada, sino que, primero las diseñas muy bien para que Apple de forma voluntaria te coloque arriba en las submarinas, etc. Bueno, ingresos por año, evolución de usuarios, entonces, y la previsión, ¿no? Mudio abre su tienda número 30 en septiembre, ahora mismo tenemos 50 en espera, con lo cual, eso lo vamos a conseguir. abre su oficina en Nueva York el último trimestre, nos vamos a las dos meses de Nueva York para seguir cultivando los inversores y demás que hemos hablado, alcanza los 40.000 usuarios en noviembre, sus primeros 20.000 en Estados Unidos en noviembre, ayer empezó la primera campaña en Estados Unidos, y el tercer año mudió ser una empresa que nos ha dado beneficios con 11 millones de usuarios a nivel mundial, ¿vale? Ellos no quieren tus previsiones conservadoras, ellos quieren que tú le digas que tú lo puedes hacer grande y que le digas, pero el que yo creo también es que es que le digas que estoy utilizando, ¿vale? Mudio, estas tiendas son de Mayo, se evolucionan bastante, pero bueno, ya uno tiene 48.000 me gusta, 32.000 lo quiero, 5.000 lo tengo, los tengo son muy útiles porque la gente le pregunta a otro oye, ¿qué tal te va con esto? ¿vale? Y eso lo vamos viendo de la verdadera forma. Estas gafas, que las ponemos mucho de ejemplo, tienen 1.300, 1.300, 1.400 me gusta, Raybang, podría enviar, y unos 400, lo quiero, Raybang podría decir, oye, envió a estas 400 personas ofertas, oye, y de esos 400, eh, a lo mejor un 1% pica, pero es mucho más que con cualquier campaña de marketing tradicional, ¿vale? R16, etc. El factor X, tenéis que decirle a los inversores, ¿por qué creo yo que lo voy a hacer mejor que los demás? Gamificar, gamificar, ya estaréis hartos de escucharlo, a medida ya sabéis lo que hay, ¿no? más o menos, hacer que la gente juegue con tu aplicación, hagan lo que hagas, con dentro un poquito en un juego, para que, si antes iba o bares, pues ahora voy a bares, pero le doy esfuerzo, porque gano o compito con mis amigos, pues igual, ¿no? Moodle Insights, al igual que los Facebook Insights, pues Moodle le da estadísticas a las tiendas y demás, ¿no? Trendsetters, lo mejor que no os funciona a vos, poner el producto en el mercado, los blogs, ¿vale? Ni publicidad en Google, que Google cuando ven que te dan una ronda de inversión, te llaman, que te ponen la alfombra roja y tal, para que siempre te gastes una pasta en publicidad, y muy bien, o sea, hay productos para los que funcionarán, ¿no? Ellos te piden un ritmo de 15.000, 20.000 euros mensuales en publicidad, no, o sea, eso está bien cuando ya tienes mucho presupuesto para marketing, primero le digas, haz un producto perfecto y en el que la gente se lo paga bomba, ¿vale? Móvil, lo que os he comentado, está conectado a esas estadísticas de que quiere la gente, con aplicación móvil y con tiendas físicas, y luego tú vas, porque tiene tiendas online, tiene tiendas físicas, puede perfectamente hacer promociones que estén, ¿vale?, interconectadas. Y las nuevas tiendas, que son las que nos dan bastante beneficios. Esto le gusta mucho, además, si os viene un cuadrito así, más o menos, esto no os voy a ir a mi alivinar, ¿vale?, pero es un híbrido de una empresa que había cogido inversión. Vamos a ver, la competencia, ¿qué hace? Yo creo que social shopping, hoy es, compartir lo que te gusta, estar integrado con Facebook, con Twitter, con el Open Graphic y demás, porque, oye, ahí es donde está la gente, con el mercado, los de máximos pequeñinos. Importar otras tiendas, Amazon, Payman y tal, 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 para tener un flujo ahí, de sesiones e ingresos. Tiendas propias, recomendadas a los amigos, analíticas de tiendas, y analíticas de tiendas, ¿no? Mubios, con dos chavales programando, y conmigo alrededor diseñando, y bien programando lo que he podido, tiene todas estas funciones, con una impresión de medio millón de dólares, ¿vale?, no se puede suponer en dólares porque, no se paga ahí. Pinterest, con estas funciones, que si no las tienen, puede ser que sean simplemente, porque consideran que no las necesitan del momento, o por evolución del producto, tienen 27 millones de dólares en inversión, casi 44 millones, 3 millones de monedos, 11 millones de lubocracy, estando en Nueva York nosotros, le metieron estos 11 millones a lubocracy, ¿vale?, y bueno, todos se han abierto, finales de 2010, etc, pero muy bien en su configuración actual, porque nosotros no ha cambiado básicamente, teníamos claro su modelo, nosotros no teníamos que cambiar, porque poquitos queríamos, y abrimos en diciembre, ¿no?, el equipo de la última, ¿vale?, del que necesitamos, dice el inversor, bueno, ¿qué quieres de mí?, mira, lo que quiero de ti, es que me quiero ir, te lo voy a contratar, tienes ingenieros en España, lo voy a dejar aquí, no, no, por eso te lo traes a Nueva York, pero mira, ya explico, el Nueva York, un ingeniero cobra 110.000, 120.000 dólares, en España, con 40.000 euros, un ingeniero es, el tío más feliz del mundo, ¿vale?, porque aquí en España, pues por desgracia, además, no se paga tan bien a la gente que tiene talento y demás, así que, allí, conocimos pues a ingenieros que llevan con su representante, como los futbolistas, 150.000 dólares, hay ingenieros, como entre Facebook y Google, se los quitan, pues, y encima son muy volátiles, que si tú le pagas un euro más, se va a ganar la empresa, así que, les dije, no, es que allí, con el mismo dinero, producimos el doble, el euro, eso le gusta al empresa, bueno, porque esta gente no se van a llevar, los ingenieros, los que tenéis tutelados, allí en Europa, tienen talento, vale, me gusta, pero, la matriz, la tenéis que crear en Nueva York, y el desarrollo de negocios, y el marketing, y tú dices, perfecto, o sea, que no se me voy a meter, pero la ingeniería es exactamente igual, en Silicon Valley, que en Nueva York, que en Sebastopol, que en Sevilla, entonces, vamos a aprovechar el talento que hay por aquí, y vamos a, vale, y después, bueno, pues contratar a lo que se llama allí el Growth Hacker, esta será la siguiente burbuja que veréis, después de la de los Community Manager, los Growth Hackers, vale, que son personas que saben conectar la programación con el marketing, y, conectándote x cosa de Facebook, con los gustos en Airbnb, o los pisos que han visitado a tal persona, te consiguen un chorro de usuarios metidos y conectados muy rápido, invirtiendo mucho menos de lo que gastarías en el negocio, Aprovechar la viralidad, y una serie de factores, para que crezca, crezca todo mucho, ¿no? El equipo, falta mi compañera este, que me lo dejé fuera, y además, muy a mi pesar, fue porque iba a decir, estoy súper volando, y la chica que lleva comunicación, aquí estoy yo, bueno, con mi historia, Alex, que es un ingeniero buenísimo, ¿vale? Alex, lo llamó Google, para que se fuera allí, y dijo, me quedo en Mudio, él, tiene el 18% de la empresa, tenía Reiter, pero, por lo tanto, tiene que dar un poquito, seguramente, al tanto capital, tiene un 18% de la empresa, Lolo, que había sido compañero anterior de Alex, se vino con él, un chaval también excelente, los dos ingenieros, pues son muy, muy buenos en lo suyo, Lolo lo llamó Amazon, de Seattle, para que se fuera también a Seattle, de Estados Unidos, pero también se ha decidido que de aquí, con lo cual, súper contento, y Megan, que es de California, ¿y a qué nos ayuda Megan? Pues, somos una empresa europea, mejor dicho española, o mejor dicho sevillana, con todas sus cosas buenas y sus cosas malas, que intentan meterse en el mercado estadounidense, entonces, por muy cosmopolita que seamos, y muy mente abierta, hay muchas cosas que no casan con la cultura de Estados Unidos, entonces, ella pues nos va diciendo, oye, esto puede ir por aquí, esto puede ir por allá, y tal, se dedica más, pues simplemente a temas de, contactar más con bloqueos de Estados Unidos, contactar más gente de ahí, o llegar hasta de moda esto, sugerirnos cosas, las cosas funcionan, otras no, pero viene muy bien tener en el equipo a alguien, que no sea de vuestra misma ciudad, si queréis emprender una empresa global. Mi consejo principal, sobre todo a personas que estoy diciendo, bueno, yo quiero montar una A, yo quiero tal, es que, cuando llegan a mi oficina, me están diciendo siempre, mira, es que yo he pensado que aquí en Sevilla, cuando estamos con la cerveza total, que no penséis en Sevilla, ni siquiera en Andalucía, sino que tenéis una app, penséis en el mundo, vale, o sea que, aunque la pongáis en inglés, ni siquiera la pongáis en español, primer fallo, o bueno, segundo, tercer fallo, tengo un post en mi blog, miopaddy.com, que es, los 10 primeros fallos que cometí en mi unión, a mí me gusta mucho saber, oye, te equivocas en esto, igual que mi, mi mentor, bueno, el que me ayuda un poco, en Vagos.es, se equivocó en tal cosa, se equivocó en Wamba, pero ha acertado en otra 6 o 7, me gusta decirle a la gente, oye, no te dejes de llevar por esto, porque vas a perder dinero y tiempo, no intentes patentar nada aquí en España, que sea tal, porque vas a perder dinero y tiempo, hay un post en el que veréis cosas que no debéis hacer, y nada, ya fue que nosotros pusimos la web, sin que estuviera bien probada en 5 idiomas, no gastamos dinero en traductores, entonces teníamos una cosa que nadie usaba en 5 idiomas, fenomenal, o sea, yo había pagado a mis traductores y decían, si es que me gusta en 5 idiomas, que poco tráfico, a ver, si a alguien no le gusta a la gente, no, una porquería en 5 idiomas, una porquería en 5 idiomas, con lo cual, en inglés, olvidaros del castellano, bueno, en castellano si, porque lo sabéis, si vais a poner el producto bien en castellano, y no vais a liar y os cuesta gratis, pero que el inglés sea fundamental, hacéis vuestro productito en inglés, ahora tenemos una aplicación que vamos a lanzar, de un cliente, que nos viene con un enfoque similar, un enfoque muy local, quiero un evaporador de cervezas, vale, hasta cuando vaya por Sevilla, por Sevilla no, por Sevilla no, por Alemania, por Sevilla donde se ve mucha cerveza, donde hay 67 tiradores, aquí en Sevilla, Cruz Campo, y a lo mejor 2 o 3, pero no es lo habitual que hayan muchos tiradores, por ahí fuera, el bar más chico tiene 5 tiradores, entonces, que tu puedas evaporar cerveza, entonces al final, es una aplicación global, que para evaporar cerveza, conectada con Foursquare, o sea, aprovechar las cosas que ya están, los usuarios que ya están en otro sitio, vale, una de las últimas cosas que os quiero comentar, porque si no, yo soy yo el que lo hablo a todos, y vosotros lo vais a decir, vean, es que os quedéis con el tema del growth hacking, o sea, pero os quedéis con la parte buena, es decir, cuando vayáis a sacar la aplicación que vayáis a sacar, si lo vais a hacer alguna vez, pensar en esa cosa sencillita, que dice, joder, allí nos enseñaron una, que era, los amigos de Facebook, o sea, mis amigos solteros de Facebook, y por ejemplo, tus amigos solteros de Facebook, si tú y yo somos amigos, pues, haz una aplicación, en la que a ti a mí nos tapa, pero conectas a mis amigos solteros, con tus amigos solteros, para que, para que, las fotitos de unos y otros, yo te pueda preguntar, oye, me das el teléfono de esta amiga, o sea, es absurdo, no, es absurdo, hizo 60.000 usuarios en una semana, eso es lo que le llaman groundplugging, hacer que alguien te deje un correo electrónico, para conectarte con un, vale, y te ahorras muchísimo dinero, el SEO, que algunos dicen que está muerto, porque todo es Google, es falso, lo mismo hay una empresa, que se ahorra 400.000 dólares al año, simplemente por estar bien posicionada en Google, con lo cual, hacer las páginas web bien hechas, o las combinaciones, y en SEO, y sobre todo, mi consejo principal, a mí muy bien, podría haber salido el doble de caro, creo que salía hasta ahora, seguramente también podría haber salido la mitad, aunque yo no soy tan inteligente todavía, pero, no, el doble de caro, si me hubiera dejado llevar por toda la gente que ha venido a decirme, tengo la fórmula ideal para que crezcas, vale, o sea, no, cuando alguien te dice eso, mirad su currículum, ¿qué idea me vas a proporcionar? ¿una campaña de banners? Mira, es que los banners funcionan, no, no, pero es que esto funciona, no, no, es que esto funciona, porque dime que tu banner hace algo distinto, porque los banners ya no funcionan, dime que eres un blogger que tiene 50.000 dios diarios que te leen, dime que tienes un público con el que estás muy enganchado, eso sí funciona, vale, y después es que os van a intentar cobrar por todo, o sea, sobre todo cuando se entere si alguien nos da dinero, tenemos esta primera inversión, empiezan a llamar todas las empresas, o ponernos la cabeza así de lo bueno que soy, soy el próximo tal, no, mira, yo no soy el próximo nada, soy una persona que al momento debo 300.000 euros a un banco, más el dinero mío que me lo he sacado de donde podía, y que sí, que ahora mismo tengo un millón de euros casi asegurados para la ronda de noviembre, pero me tengo que buscar todavía el otro tramo de inversión para irme a Nueva York, para cerrar mi prójimo, mi primera ronda de financiación, entonces, siempre los pies en el suelo, o sea, hay que mantener el balance entre soñar y los pies en el suelo, ¿vale?, y que, ahora hay muchas incubadoras que están naciendo por aquí por Sevilla y tal, está ocurriendo igual que ocurrió Nueva York en 2008, y justo el crack de la bolsa, de la bolsa, la crisis de 2008, y el alcalde Bloomberg dijo, bueno, no queremos que Nueva York esté sustentada únicamente en una burbuja de dólares, de Wall Street, queremos que haya conocimiento, vamos a competir con Silicon Valley, vamos a coger la isla de Roosevelt y vamos a montar allí, un centro para que crezca, vamos a montar una incubadora en el Bronx, vamos a montar, ¿qué está ocurriendo?, Tumblr ha crecido en Nueva York, Foursquare ha nacido en Nueva York, Yahoo ha nacido en Nueva York, Google tiene una oficina que son diez campos de fútbol en Nueva York, ¿vale?, o sea, que sepáis que, que hay mucha gente también dispuesta a ayudaros, que, bueno, ahí tenéis mi Twitter, ahí podéis hablar Twitter, tal si tenéis alguna idea que penséis que es buena, yo no cobro a nadie por decirle si me parece buena, madrón es que, o por orientarle, hay gente que lo hace, pero yo, esa fase no, si ya después en el futuro he trabajado con vosotros, pues quién sabe, pero, por una fase inicial, al menos para decirle, oye, me parece que esa idea no tiene futuro, en mi ideal, bueno, después de los años he ido, ya habéis llegado uno más lejos, no tengo la verdad absoluta, pero sí conozco muchos casos de cosas que han fallado similares, no siempre cuento el caso particular de la red social de turnos, que me miran y me dicen, oye, tengo una idea fenomenal, ¿cuál es una red social de Twitch? y bueno, bien, el público al que te, hay muchos, en Nueva York y por lo menos 20.000, en Nueva York y por lo menos 20.000, en Nueva York y por lo menos 20.000, hay gente que monta caballos en la zona del sur de, o sea, dime que tienes unos anunciantes muy grandes detrás y que te van a pagar dinero, no, entonces ¿dónde está el dinero? es que no te pueden conectarlo, guay, pero, vale, intentad siempre que las ideas sean muy cortitas y que se vean claro, más o menos que está en el retorno, o en la cosita esa que van a hacer desde mi día, y lo que os he dicho de él, la experiencia de Nueva York, fenomenal, lo que queréis saber de ella, de intringulis duda, de en qué momento uno tiene que hacerlo, o sea, yo menos mal que me he ido ahora, no fui mucho antes de negociar, porque mira, yo me he atendido, no tenía nada para ella, interesante, o sea, me habría enartado allí de dar vueltas, cuando tienes algo, cuando alguien ha invertido en ti en Europa, cuando tienes esos 10.000, 11.000 usuarios, ya eres un poquito, ya eres por la verdad que quieres escuchar, muy pequeñito todavía, pero realmente quieres escuchar, vale, y, poco más que desde aquellos de Sevilla, por supuesto, hay gente también, ha empezado como a Bengoa, la gente de Araqui, en su momento que me dijeron, es que aquí en Sevilla, Córdoba, Málaga, es que hay muchísimos talentos, hay gente muy buena, y a lo mejor muchos de vosotros, a lo mejor vosotros estáis distintos, sois los próximos que vais a hacer una cosa muy grande, que, para adelante, que, que si necesité alguna cosa, pues, no sabéis por dónde, engancharme, ¿lo oí? Y nada, preguntas si las tenéis, o, si no tenéis preguntas, no lo sé. ¿Cómo, eh, os he citado antes, que si no hubiera Nueva York, ¿cómo, por esa contancia de Nueva York? ¿Era por Badu? Por Badu, no, o sea, a ver, es interesante, bueno, yo el mes antes, sí, 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 eso es interesante, a ver, yo el mes antes de irme a Nueva York, me metí en Meetup, ¿vale? en Estados Unidos, casi todos los encuentros, eh, se mueven por Meetup, por Eventbrite, y, casi todo por Meetup y Eventbrite, ¿por qué? Porque Meetup se creó en Nueva York, se creó precisamente por un grupo de personas, que se querían reunir mucho para hacer cosas, ¿no? Entonces, yo el mes antes de empezar en Nueva York, a son filtros en Meetup, a buscar, startups, entrepreneurs, investors, programadores, etc. Y, vengan a llegar mi correo, este grupo padre, me gusta, este sí. Entonces, empiezo a hacer tu agendita, gente a la que quiero ver en Nueva York, este, este, este. Hay una cosa muy buena cuando llegas de Miami, es que, todo el mundo en realidad es accesible, lo que le he dicho, o sea, a mí me dijo Jeff Taylor, me dice, ¿con quién quieres sentarte? Digo, no sé quién, de Amazon, ¿vale? Dime con quién quieres sentarte, y yo intento que te sienta con él, tú dices, o sea, en español, puedo decirme quiero sentar con el dueño del recorte inglés, así como así, porque es más probable que lo escuche, pero allí, lo principal es con un objetivo, lo que le he dicho, si me queréis ir mucho antes, mal, yo me he cogido eso, por un lado mitad, por otro lado, Enrique Dubois, la incubadora de Mallorca, oye, ¿quién crees que debo ver? Pues allí había otra empresa, él precisamente, no conocía tanta gente allí, pero si tenía una empresa participada suya allí, bueno, allí hay un chaval y te he explicado, oye, mirad, si quieres montar una empresa aquí, lo primero, no te vayas a poner estos abogados, y no vete a estos, que son mucho más asequibles, hay emprendedores ya españoles allí, y emprendedores que han tenido éxito, vale, hace poco de Iñaki, o de Bixable, ha vendido su aplicación por 26 millones aquí, en Nueva York, y lo conocéis también, que era un tío muy accesible, los meetups, o sea, como estos, pero es que allí hay todos los 10, 5, 6, y los cuales uno o dos son muy interesantes, por lo cual, si estás apuntado a los meetups, llevas siempre un prototipo aquí, fundamental, el otro día, Ricardo lo pudo ver, yo, la liamos, la liamos para mal nosotros, porque teníamos delante a un inversor, muy bueno, y yo no tenía aplicación móvil, porque no la tenemos terminada, hicimos un año y no me gustó, no me gusta la experiencia, no quiero enseñarla, no enseñar algo, quiero enseñarla, y estaba ahí, y me dice, tío, que tiene mucha pasta y nada, y además invierte, te lo traigo, cuéntame, y mira, tengo, me enseñaste mi portátil, que estaba en un barquito, donde nos habéis llevado los inversores, para que no se pudieran escapar de 100, que era un barco, una broma, estaba en un barco, y nos habéis llevado ahí, en Mallorca, y estaban los inversores por ahí, y todo el mundo alrededor de ahí, y este nos lo dijo, y le dije, enséñame la aplicación, y le dije, es que no, no tengo una aplicación móvil, pero en el iPad te puedo enseñar, por suerte para mí, conseguí después que me diera una segunda oportunidad, pero tenéis que tener siempre esas cositas controladas, el prototipo en el bolsillo, una lista en mitad, gente en la que quiero verte, y el objetivo, qué quiero sacar de ellos, y, y bueno, sobre todo, contar con los otros españoles que ya han estado ahí, un par de ellos, porque, los españoles que están allí, no conocen a ninguno, que sea un tío desagradable, bueno, al revés, gente que te ayuda muchísimo, no sé si sea porque es español, sino porque tenéis con ganas, y te dan teléfonos de otra gente, sitios donde comer a buen precio, sitios donde, porque, al fin y al cabo allí, Nueva York City no lo conoces, y como la vivas de Kiri, hasta el día 10 no rime dinero, porque es una ciudad, extremadamente cara. así que, vamos a ver eso de contar. ¿Alguno más? ¿Alguna duda? Pues esto lo he preguntado todo, es que no, es que no, es que no, es que no hay que tener. En una, es una de las referencias que ha puesto ahí, la que me paraba con otras, otras redes, otras plataformas, ¿no te da un poco de miedo, pensar que estás confundiendo, y es una de las cosas, que tú no has comentado, esa de las cosas? Sí, a ver, cuando yo puse la diapositiva esta, a los impresores, eso es que a mostrar, vamos a ver, aquí yo tanto que yo no estoy reflejando, y este Pinterest, tiene 26 millones de usuarios, o sea, vale, pero no tiene que ir. Hombre, no, Pinterest es el producto mínimo viable perfecto, o sea, es un sitio donde vas y haces clic en fotos, que te gustan, o sea, es sensacional. Pequeño problema de Pinterest, que ellos ahora mismo ganan dinero por afiliación, no, ellos tienen acuerdo, con Amazon, con mucha gente, igual que en Movios, pero, un 98, no sé cuánto por ciento del tráfico que se genera, no son solo, o sea, no son de web con la que yo no tienen ningún tipo de acuerdo, con lo cual solo pueden monetizar el 1% de ese tráfico. Digamos que, hay que pensar, si a ti te interesa, Facebook tiene mil millones de usuarios, ¿de cuánto saca dinero? Muy pocos. Muy pocos. The Fancy, vale muy poco dinero teóricamente hoy en día, tiene una inversión realmente pequeña, es 44, ¿no? 44 millones, que es relativamente pequeña, tiene detrás empresas gordas, Apple estuvo a punto de comprarla, porque es la mayor, digamos que iTunes es la mayor base de datos de tarjeta de crédito que hay en el mundo, si la gente quiere comprar por internet, 170, 180 millones de tarjeta de crédito, y ellos tienen productos muy en la línea de la gente de Apple, productos de diseño, tal, tal, tal. Tienen 10 millones de usuarios, no es mucho, pero ya estaban ingresando el 90, 100 mil dólares semanales, entonces los inversores dicen, mira que los de Facebook, ¿por qué? Esto de mil millones de usuarios, ¿cuántos dejan dinero? Entonces, esta gente ha tenido el problema, que hemos comentado, de que ahora mismo están viendo cómo le dan un giro al producto, que el engagement nadie lo va a poner en duda, porque evidentemente está creciendo, es muy bueno, pero oye, que solo un 1% del tráfico me deja dinero, o sea, tengo que alcanzar tráficos muy, 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 muy altos, o ver cómo hago que la gente diga, voy a comprar, ya me he empezado a meter ahora, no sé si has visto una modificación, ¿no? que te meten en Pinterest, eh, información sobre, eh, productos similares, que ya esos productos similares, ya ellos sí los controlan, y ellos los pueden llevar para que tu monetices, y ganes dinero, ¿no? Juanillo, tiene 6 millones de usuarios, hacia allí, pero claro, lo que yo quiero contar es que, estos, estos de aquí para acá, ¿no? tienen lo que tienen con un equipo mínimo, de 15 personas, eh, con mucha inversión detrás, con los medios de allá arropándole, y tal, y, y nosotros somos al final, una startup de Sevilla, en la cual el dinero, en gran parte, lo hemos tenido que poner en nuestro bolsillo, y, y demás. bueno, yo se lo decía, digo, no quiero que esta diapositiva, se vea en plan, eh, es que ellos no saben muy bien, en lo que van, o sea, ellos tienen productos impresionantes, con tracción muy buena, muy bien orientados, pero, eso es una serie de, diferencias pequeñas, competitivas, son la analítica de tiendas, que no la tiene ninguno de ellos, eh, y, y, bueno, las tiendas integradas, que es más un modelo tipo Etsy, cualquier persona llega, va a dar de alta su tienda, y empieza a vender desde, desde Moodyo, directamente, y ahora, bueno, la cadena que vamos a hacer de remuneración, en la cual cualquier usuario, puede estar vendiendo de una tienda integrada, y ganar dinero por vender, ¿no? Entonces, es, claro, puede sonar pretencioso. Si no se explica en contexto, yo, la persona que explican en su momento a los inversores, y les di la pequeña intro, de, oye, no quiero sonar pretencioso. Claro, claro, tiene varios millones de usuarios, y tú me has dicho que tiene 12.000, o sea, de que vas, por aquí, ¿no? No, o sea, ahí lleva razón, hay que dar esa pequeña intro, a la diapositiva de explicar. Hay que marcar la intro de lo que vosotros, un sois, exacto, exacto. No, no, sí, sí, es así, completamente. Yo le explicaba a ellos, sí, que yo creo, que hay un fallo en el social shopping, hoy en día, por eso hemos hecho una segunda vuelta, si yo creo que ya existe, no lo hago, para perder tiempo y dinero. hay un fallo principal, y es que casi todas estas empresas se han orientado a la compra compulsiva. Es otro factor importante, es decir, Pinterest, que bien, de Fancy, todo lo que te ofreces, no son productos que tengas que meditar su compra, es el cuadro bonito, es el tal tal, y aprecio que no lo han que te invitan muchas veces a la compra, en el momento, pero no ocurre cuando tienes que comprarte el reproductor blu-ray, tal, o el, también, pero hay productos que requieren una maduración en el tiempo, todos tenemos en el entorno a personas que saben, entonces, vimos que hay muchos productos, sobre todo eso, de la electrónica, que se meditan en una media de dos semanas antes de comprarla. No entra en la recomendación, ¿no? El tema es que no entra en la recomendación, que no es importante. Nosotras las finales que hicimos, que eran las figuras del tío, que la tendencia, pero no son de moda. ¿Por qué? por ejemplo, está enfocada a casi 100%, que es la moda que significa, entonces, sí, está muy bien, pero es que al final se han dedicado todo al mismo, que para que están poniendo todo el foco públicamente en la ropa, y los zapatos bonitos, que hay muchos negocios, pero es que en el mundo de los videojuegos, hay un negocio brutal. Hemos hecho estas dos últimas semanas, con PlayStation 4, invirtiendo, una quinta parte de lo que invertimos para coger usuarios de moda, hemos cogido muchos usuarios, que encima, están habituados a hacer reviews, o sea, que entran, que te escriben de videojuegos, están habituados a invitar a otra gente, con lo cual han dicho, bueno, vamos a cambiar el foco. Fab, lo dice, claro, dice, ¿qué hago yo para ser tan bueno? ¿y qué Amazon se está fijando en mí? Pues solo tuve una opción, pero el otro Amazon no puede competir, vender lo que no vendía Amazon. Nuestra idea es intentar, en un 90 y pico por ciento, las que decís ahí, de que no lo conseguiremos, intentar ser distintos a ellos, se presta la anécdota de, soy inversor que hago, ir a la ruleta, o ir a vender en tu empresa. En la ruleta, tienes muchas más posibilidades, que muestran teléfono en mi empresa. Así que... Y la otra era, si que es que está la plataforma, no sé cómo que eso se llama, en mi herida, te lo habéis contado. ¿Es Java? Físicamente. A ver, nosotros ahora mismo, estamos con los servidores, en Madrid. ¿Vale? Y después, todo es Java. Todas las infraestructuras de Java. Si quieres, ponlo un poco más en detalle, pues me tiene, Maven como framework, para el control de proyectos, Ibermail, a tema de bases de datos. Tenemos importadores de proyectos, importadores de productos de Amazon, redes de afiliación grandes, para que todos los bienes, entre como medio millón de productos, de forma automática, en la plataforma. ¿Vale haciendo Scrapix? ¿De acuerdo? No. Diremos directamente, a través de APIs, todo lo que son, todos los catálogos de productos. Porque el web Scrapix, lo que te ocurre, es que cuando te modifican, tres cositas, ya lo estás. Estás leyendo el árbol, y ya se ha ido el producto, ya se han cambiado. Exacto. Nosotros además, tenemos un problema con Nike, que tuve el problema con Nike con nosotros, que es ninguno. Nosotros tenemos un problema con Nike, y es que su catálogos, el que está ofreciendo todas las redes de afiliación, saca la talla, y eso es un millón de productos distintos. O sea, no tiene agrupados, como va la talla y eso y demás. No podíamos vender los productos de Nike. Y me decía a mi compañero, es que Nike está haciendo esto mal, y yo ya, a ver. Puede ser, pero para Nike ni existimos. O sea, que vamos a hacerlo bien, porque hay gente que compra cosas de Nike, ¿no? Y le importa un pimiento de otro problema, a nivel de saldo de productos. Y después, pues, jQuery, y las personas normales para un efectito. Y ahora, las aplicaciones móviles, empezamos a hacerla en PhoneGap, porque, porque tenemos un framework multiplataforma, para desarrollar una venga HTML5 y tal, pero el rendimiento no era bueno. Entonces, nos estamos yendo a aplicaciones nativas. En A, yo tengo que dice, y la de Android hecha en Java. ¿Cuál es la consecuencia de lo que el dinero no es? Si es un capital riesgo, ninguna. Si es un préstamo participativo, A, ninguna. Si tú eres una sociedad limitada, por lo cual, tu responsabilidad es, en la teoría, limitada, en la práctica, hay una incudencia, vale, un montón, pero, ninguna. si tú, como administrador, has dilapidado el dinero, pasando de todo, pasando no sé qué, si puedes, si puedes ponerte una demanda, el banco, la entidad que sea, y decirte, oye, tú no has sido un buen administrador de tu empresa, ¿qué pasa contigo? Pasa contigo. ¿Pero necesitas abrir la ISL o qué? ¿Eh? ¿Necesitas abrir la ISL o qué? Bueno, ahí están las INC y las límites, las LTD, las INC, y, sí, allí tienes que, eso sí, la empresa la montas en media hora, vale, entonces no hay lo de ventanillas rápidas, eso es lo que hay, allí es que se entiende que monta una empresa rápida, ¿no? Allí la empresa la montas en que, os lo he dicho, o sea, en el caso, aquí te lo cuenta cuando lees en un blog, allí lo ves, allí estás en un meeting, el chaval le enseña algo chulo, vale, ven, le falta fumar con la chequera, alguien siguiente tiene el dinero, el banco, alguien siguiente tiene los inventores trabajando con él, en una semana tiene un prototipo, ahora dos semanas, está saliendo en Techcrank con una aplicación móvil nueva que hace no sé qué. Contra eso no podemos competir hoy aquí, por sí que cambia la mentalidad muchísimo, vale. ¿Alguien más? ¿Qué diferencia ha encontrado las preguntas de los inversores de Estados Unidos? Ostras, es muy buena. A modo también de experiencia de lo que vimos otro día en México. Sí, a ver, es verdad, los inversores en Estados Unidos, como comentaba antes al principio, lo que les importa mucho más, es el engagement, están mucho más especializados que los de aquí, y se segmentan y entre ellos no se dan codazos, es decir, los business angels, van a entrar contigo, para estar muy poquito tiempo, ni siquiera al año, o sea, darte dinero para que crezcas mucho, e irse habiendo multiplicado por 5 subido, Eso hacen en Estados Unidos. Es su única función, pero si te invierten mucho más. El capital viejo en Estados Unidos, entra contigo para estar un mínimo nuevamente de 2 años, 3 años, y después vender, también, pero ya venden, a cantidad de gigantes, pero también te dan un mínimo de 5, 4 millones de dólares. Aquí en España, el business angels, te da 200.000, por lo general, encima, hay muy poquitos especializados, si quitas a Rodolfo Carbindiel, a Caviedes, a unos máximas que hay, no hay mucho todavía inversor especializado, realmente especializado, ¿vale? Quería que haya especializado la otra cosa, pero realmente especializado en el storyline, por lo tanto, aquí ya os digo, preguntan mucho de, ¿Han montado una tienda? ¿Y cuánta gente te ha, cuánta gente te ha comprado en esta semana? Mira, que yo estoy más ocupada, aquí es una red social shopping, y yo estoy más poniendo del doquier, y ahí tengo mucho doquier, porque esto me da una analítica del futuro. En Estados Unidos, miran más, los doquieros, la analítica del futuro, de cómo sacarle el producto del futuro a las marcas, y aquí todavía, algunos inversores se enfocan más en el, cuántas veces la va a la gente a check out, a pagar. No lo dicen ni más, no lo han encontrado. ¿Algunos están montando startups similares, o tienen experiencia previa, positiva? Pues tú sé que sí, y Ricardo sé que también. Y Carmen no se entienda ahora, tío. No sé. ¿También alguno? Está ahí no con la idea. Ni con la idea, ¿no? Ni con la idea, ¿no? Pues hay que darle caña. Claro, es que las ideas se mueren, y hay que darle rápido a la compañía. Pues nada gente, espero no haberlo, ya digo, me aburrido mucho, y que cualquier cosa que queráis, me podéis alcanzar por cualquier sitio. Vale. Gracias.